¡Hola amigos y amigas! Aquí os dejo esta pequeña carrera ¿Vale? Y es para deciros que el 12 de Julio ¿Vale? El 12 de Julio Rockstar ha anunciado Un nuevo DLC impresionante ¿Vale? De Custom Carreras ¿Vale? Cuando acabe Esta pequeña carrera ¿No? Que vais a ver ahora Vais a ver el El vídeo que es una linda locura Va a ser un Impresionante evolución En las carreras GTA V Hay nuevos vehículos Vais a alucinar En cuanto a esta carrera ¿Vale? Vais a ver el vídeo Os voy a dejar también imágenes Para que las veáis Porque son Impresionantes O sea Son impresionantes Y es una nueva evolución Para las carreras de GTA V Pero increíble ¿Vale? Bueno amigos Aquí estamos en esta carrera de motos A tupe de Power Vamos a ver Acaba de morir el 1 Ahí ¿Vale? Nos ponemos cuarto Cuarto ¿Vale? Vale, vale Tercero Esto es una locura Madre mía chaval ¡Casi me quedo! ¡Que la curva! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡No me empujes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me quedé así ¡Va contra la valla! ¡Eh! ¡Ay! ¡Como te pillé! ¡Ay! ¡Como te pillé! ¡Tú! ¡No te voy a meter la rueda de la moto muchacho! ¡Vamos a tope! ¡Vale! Ese es el de gris El cuidado de poner ¿Vale? Porque nos la ha liado Casi 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 A tope Va a tope Pero a tope de Power Míralo Y se hace que llevo un cohete en el culo ¡Tío! Vamos a tope Cuidado con las pulvitas de esta ¿Vale? Eh... Esto es ir a tope Casi sin frenar Mira que cerdo tío Casi tía Al otro fuera de la carretera ¡Que cerdete que eres colega! ¡Que cerdete chaval! Venga 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 Ahora lo tenemos ahí ¡Vamos a tope, 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 tope! ¡Vamos tercero, tercero! ¡Vamos, vamos, vamos! Tío hay que pillarle como sea este Es que no me gustan los cerdetes ¡No me gustan los cerdetes tío! ¡Vamos a tope! ¡Vale, vale! Vale, se sale en la curva creo Se sale en la curva creo que quiere volver Pero no voy a permitir que me pillen Ni me hagan nada Casi me choca también Vale, vale Vamos aquí al primero Vamos a poner a tope de Power A tope de Power Vamos a la curva de esta Cuidado con la curva de esta Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale, cuidado con la valla Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Esperemos, no coge el de Power Además lo tengo muy cerca también Vale, primero se me escapa un poco, eh Se me escapa un poco Y el tercero que es un poquito cerde Cerde, 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 ¿eh? Me quería pillar pero ¡Ojo de que está ahí! ¡Vamos, vamos a tope de Power ¡Vamos, que me pilla, que me pilla, que me pilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Uf! ¡Madre de la cita de la cita de moto, tío! Esto es la locura extrema máxima Yo que sé Si yo en aquel cohete es Oni del cielo Lo mismo no hubiera sido una carrera Hubiera sido, yo que sé Independence Day o algo así, tío No sé Una película de Oni de invasión, yo que sé Volaría una invasión aquí de Oni De alienígenas al G5 Que estaría muy guay Lo paseamos que está matando alienígenas Una actividad que podrían meter ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!